Con la Fuerza Aérea, pues, lleva además no solamente, bueno, la seguridad nacional, también ayuda muchísimo en misiones, ¿no? al interior del país. Vamos a los puentes aéreos. Puentes aéreos. Así es, nosotros estamos presentes en lo que es ayuda humanitaria, evacuaciones aerocívicas, estamos hablando de los puentes aéreos, como tú bien lo acabas de decir. Sobre todo, tenemos mucha presencia en el tema de desastres naturales y actuamos de manera inmediata, ¿no? Tenemos una capacidad resolutiva para actuar en forma rápida. Somos los primeros en llegar y los últimos en retirarnos. Yo tuve oportunidad de viajar durante el terremoto de Pisco, por ejemplo, en el puente aéreo, en un Antonov de la Fuerza Aérea, y pudimos ver la pericia de los pilotos, porque además entraban naves de diferentes países. El puente aéreo eran aeronaves colombianas, aeronaves chilenas, y el nivel de profesionalismo me dejó de lado. Gonzalo, lo que tú dices es muy importante. Mira, este año hemos tenido el ejercicio psicofa, en el cual hemos participado diferentes países, y justamente este tipo de ejercicio lo que nos hace es adquirir una serie de experiencias para poder hacer el despliegue de la carga y el despliegue como es que vamos a intervenir justamente en el tema de desastres naturales y en caso pasara en nuestra situación en el país, y sobre todo que la zona geográfica es bastante complicada en algunas zonas. Estamos viendo, en este momento ya pasó la banda militar, estamos viendo ahorita el desplazamiento en la tribuna de honor al batallón ya de cadete. Perdón, es la banda militar. No, la banda militar está conformada por 80 integrantes. El jefe de la banda militar es el técnico supervisor José Rojas Astuia. Y con la música de Star Wars. Así es, de la Guerra de las Galaxias, que fue composición y música de la señora León de León Melgar, Lourdes de León Melgar, pero fue adaptada por un teniente coronel de la Guardia Republicana, Fernando Sancardía. No sé si lo recordarán, ¿no? Y entonces, es la marcha de desplazamiento que tiene la banda. La banda está conformada por hombres y mujeres, músicos profesionales, todos ellos, que se forman en la Escuela de Suficiales, hoy Instituto Superior Tecnológico Público, Manuel Polo Jiménez. Coronel, pero justamente lo que menciona Paola, se desplazan con música de la Guerra de las Galaxias, pero, por ejemplo, la Fuerza Aérea tiene una unidad que son los rayos del espacio. Así es, tenemos muchas marchas, y la marcha que justamente vamos a, hoy día, cuando acabamos, nos vamos a desplazar todo el agrupamiento de Fuerza Aérea del Perú, que es una marcha en la que yo te puedo recoger parte de la letra, dice, surcando el cielo azul en nuestras alas, guardaremos la paz, el honor y la gloria de nuestra nación. Y además, sobre todo, yo quiero destacar la labor, y bueno, ahora, sobre todo, ¿hay pilotos mujeres? Sí, tenemos pilotos de transporte mujeres, inclusive tenemos una piloto que en su momento se está estudiando en Estados Unidos, perfeccionándose, podríamos decir, y sí tenemos pilotos mejores, pilotos mujeres de transporte, ¿no? No, claro, nos estamos avanzando muchísimo, ¿no es cierto? Claro, definitivamente, tú sabes que en el año 1996 se promulgó la ley de la incorporación de la mujer en las Fuerzas Armadas, y hoy en día, nuestra institución, tenemos ya personal femenino del grado de coronel. Así como usted, coronela. En nuestro caso, bueno, yo soy oficial de servicios, provengo de una formación captada de la universidad, ya en el próximo año se presenta la primera promoción de armas para el grado de coronel. Ah, mira, qué bien, estamos. Venga, ¿quién? O sea, tengo una buena oportunidad que están viendo a todos los televidentes, ¿no? ¿Cuántos chicos de repente encuentran una vocación militar? Y están viendo ahora, lo destacas, ahora estamos en la banda militar ahora. Estamos viendo en estos momentos, nos está pasando ya por la tribuna de honor el Estado Mayor, que ha hecho su saludo. El Estado Mayor viene precedido por el director de la Escuela de Oficiales. Ellos llevan, portan la espada, y la espada simboliza el mando. A continuación estamos viendo la escolta de banderas que representa cada una de las unidades de la Fuerza Aérea que tiene desplegado a nivel nacional. Con todas estas unidades que tenemos desplegadas, nos permite a nosotros cumplir nuestra misión, que es emplear el poder aeroespacial en la defensa del Perú, de sus amenazas y proteger sus intereses, el control del orden interno, el desarrollo socioeconómico del país, la defensa civil y proteger y garantizar la independencia, soberanía e integridad nacional y el apoyo en la política exterior. En eso es lo que se llama ahora la guerra moderna, quien controla los cielos controla la ventaja táctica, y en el caso del cielo se llama el cielo de Quiñones. Así es, y justamente estamos viendo, Gastón, estamos viendo pasar el bosque de banderas, y tú como verás es de color celeste, que representa lo que tú bien acabas de decir, el cielo de Quiñones. En el bosque de banderas, y como ves, todo es personal femenino, están llevando las cadetes, las banderas de las diferentes promociones que han pasado a lo largo del tiempo en la escuela de oficiales. Cada una de estas banderas lleva impregnado el nombre de los aviadores y los signes de la aviación militar. Por ejemplo, podría ser Jorge Chávez, podría ser inclusive nuestro héroe en el nacional, capitán José Abelardo Quiñones, gran general del aire. Ellos dicen que el uniforme clásico azul, sus escarpines, su correaje blanco, y llevan la empuñadura. En estos momentos, bueno, la escolta está pasando con los falsos, lleva bordado la flor de alice al costado. Es muy interesante, porque la flor de alice se suele asociar con la realeza francesa. Así es, viene de la historia de Francia, de la época de los ejércitos. Es algo muy elegante. Lo que pasa es que da prestancia al uniforme. Algo importante también que destacar del cadete es que quien lleva el gallardete es el alumno de tercero en antigüedad de la promoción. Y eso le da el liderazgo frente al batallón. Entonces, toda la dinámica en la escuela se lleva por el tema de antigüedad. Y ustedes han de haber escuchado, la antigüedad es clásica. Claro que sí. Bueno, además es la experiencia, la experiencia que la da la vida. Tal cual. Dicen que más saber el diablo por viejo que por diablo. Claro. Y además, vamos a escuchar un poco las marchas. Sí, y justo ese es el párrafo que están cantando, que es lo que yo te mencionaba, ¿no? La Fuerza Aérea. Surcando el Cielo Azul, te están cantando ahí. Bueno, hay que agradecer, Gastón, a la representación de Diffy Reimia, que nos ha regalado un cielo maravilloso. Sí, definitivamente nos va a favorecer mucho, sobre todo para el pasaje aéreo, que va a estar muy bonito, por cierto. Qué bueno lo que ha mencionado Coronel, porque para nuestros televidentes había una sorpresa. Si el cielo se despejaba, como se despeja ahorita el cielo de Quiñones, que quizás nos ha hecho una ayudita nuestro gran general del aire, ahora con ese primer feriado del 23, va a haber un pasajero. Unidades aéreas van a desfilar delante nuestro. Así es, van a desfilar los KT-1P, que son los aeronaves de instrucción primaria y básica que se encuentran en la escuela de formación de Pisco, antiguamente en Grupo 51. Y van a pasar también los helicópteros, el Mirage 17, vamos a tener los Volco, vamos a tener los Bel 412, que son básicamente aeronaves de transporte que estamos empleando, como tú lo has dicho, en el tema humanitario y también en temas del BRAE. Y finalmente vamos a ver a la escuadría acrobática, bicolor, que tiene dos funciones. Por un lado, la función de atracción, de hacer este tema de pasajes que motive y muevan a toda la población joven para que se pueda alistar, que pueda poder postular a la Fuerza Aérea. Y por otro lado, es un avión que es empleado para hacer maniobras de alta performance en nuestros pilotos que posteriormente emplean ya otros tipos de aeronaves de combate de mayor. Y además, cuando está ganando el cielo, está perfecto. Está perfecto. Jamás lo hemos pensado en Julio, ¿no es cierto? En Julio siempre está frío. Sí, definitivamente. Gonzalo, estamos viendo ahorita pasar a los alumnos del Instituto Superior Tecnológico, Manuel Polo Jiménez, antiguamente llamado ESOFA. Son alumnos que se forman durante tres años. La mística que ellos llevan consigo es la carrera técnica profesional. Actualmente contamos con 10 carreras profesionales certificadas, que son el mantenimiento de aeronaves y sistemas, mantenimiento de motores, mantenimiento eléctrico de aeronaves. Pero para eso, los chicos que quieren participar tienen que saber, es más, saber cosas de matemáticas, o no necesariamente. No, básicamente es cultura general. Como es postular a un instituto, como es postular a una universidad. Nosotros también contamos con una pre-SOFA, que le llamamos, que también ahí damos instrucción, damos capacitación, con unos guinamentos generales de lo que necesitas para postular. Recuerda que no solamente es el examen académico, sino también tienes el examen físico, el examen médico, toda una serie de exámenes, cada uno de ellos son exámenes rigurosos. ¿Tiene que ver la altura también o no? Ya no, no es tanto como antes. Ahora está en personal masculino, un metro sesenta y ocho, y personal femenino, un metro cincuenta y ocho. Entonces estamos ahí. Está bien, ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Está bien, claro. Yo creo que porque tú me has visto, yo me he visto un metro ochenta, ¿no? Pero no. Yo no, yo no he visto un metro ochenta, pero bueno, la cosa es que hay oportunidades. ¿Cuánto dura la carrera? ¿Cuánto dura la carrera? Claro, para ahora que tú lo mencionabas, Paola, para que los chicos animen, muchos se pueden preguntar ¿cuánto tiempo debo invertir en la carrera? Bueno, en el caso de la escuela de oficiales, la inversión es un poquito numerosa, toda la carrera es de treinta y dos mil soles, la inscripción cerca de seiscientos noventa y siete. ¿Y de tiempo que le debo dedicar? ¿Cuántos años dura? La carrera de cadete, o de la escuela de oficiales, dura cinco años. Y de los alumnos, es de tres años. ¿Y de ahí salen listos para servir al país? Sí, en la escuela de oficiales salimos, salimos, los cadetes salen egresados ya, como en las especialidades de pilotaje, defensa aérea, ingeniería de sistemas de armas. Porque no todos son pilotos también. No, no todos son pilotos. Tienes que tener determinadas habilidades, determinadas competencias. Ingeniería, claro. Ingeniería de sistemas de armas, ingeniería informal, más aérea, ¿no? Más aérea de discusión. Estamos viendo ahorita nuestro servicio militar voluntario, que es muy importante, ¿no? Es un... Jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres que decidieron alistarse a la Fuerza Aérea, ¿no? Pues ellos conforman los diferentes batallones y compañías del servicio militar voluntario. Ojo con eso, para que el público entienda, no es el servicio militar obligatorio, no es que viene el camión de la leva y te carga. no, este es voluntario. Voluntario, por iniciativa. Y hay un lema que los caracteriza y que muchos de los que han servido, ¿no? En este servicio, lo dicen, ¿no? El servicio es un honor, no es una obligación, ¿no? Entonces, tenemos jóvenes a nivel nacional de diferentes regiones, costas, sierra y selva, y que están siendo educados y reciben una educación básica, una formación moral, discusión, a nivel nacional en nuestras bases aéreas y en nuestras unidades. Bueno, las dos, las dos bariestinillas, y que los 18, unos 3. Los 6 añosamedden, las dos, las dos, las dos, dos, tres, dos, las dos, los, y todos, los. Estamos asumiendo la compañía de fuerzas de operaciones especiales de la FAF. Así es, es el grupo de fuerzas especiales, es un grupo de élite conformado por personas altamente preparadas, entrenadas y organizadas para cumplir operaciones de misión en zonas altamente adreces. Muchos de estas personas tienen que tener una alta preparación física, mental, para poder cumplir diferentes actividades militares aquí. Actualmente se encuentran realizando acciones militares en la zona del Brahe, conjuntamente con Marina y Ejército. Básicamente son acciones militares de pacificación en el Brahe. Muchos de sus trajes son de camuflaje de desierto, además, ¿verdad? Así es, el camuflaje que ellos llevan es un camuflaje de desierto y quizás por ahí vamos a poder observar, hay un camuflaje particular que se le conoce como tunchi. Es un camuflaje que es como unas ramitas que cubre todo el cuerpo, que justamente es para que se escondan, por así decirlo, en la parte donde hay plantas y todo más en la selva. Entonces, se le conoce con ese nombre, ¿no? Usted nos habló de las unidades aéreas y a los aviones de combate. Recuérdeme, tenemos dos tipos de aviones de primera línea que son el Mirage 2000 y el MiG-29. Claro, pero hoy en día estamos hablando del Mirage 2000. Correcto. Es nuestro avión de primera línea y con esto entonces le agradecemos a la Coronel María Leonor Franco Gómez, vocera de la Fuerza Aérea del Perú. Muchas gracias, Gastón, por la entrevista y un llamado a todo el público para poder formar parte de la Fuerza Aérea del Perú, la fuerza de todos los peruanos. Arriba, siempre arriba. Muy bien, siempre arriba, arriba, siempre arriba. Muchísimas gracias. Nos despedimos entonces de la...